I'm good, I'm feeling alright, baby, I'm gonna have the best fucking love Jugando el juego Víctor Se controla Pablo Enrique Mira, mira, Pablo Enrique, acá el juego Víctor Una topa de la subida de... Tres lleves, cambia bien de frente, Paguet Atacando bajo la gama Aquí la marca de Trasante que entró por bien el 34 Saque el levanto para abajo, el ataque Trasante que pasó a jugar de lateral y por la derecha Haciendo cargante tripe hacia el cual como había marcado Pablo Junto a Cuica en la saga central Llega el torneo de refugía a Jair La maneja en el fondo, Víctor, a la derecha va Pablo Enrique Rejore bajo la gama Salida con Leo Tocó para Lucas Pitón Marca Centeno hacia atrás La izquierda tiene el derecho Vís La maneja otra vez Paulinho para el conjunto de Brasil que dirige Ramón Díaz Pablo Enrique Paguet Centro contra Petrique Paguet Se viene por el gol Paguet Tocó para Cierre De Trasante Así que bajo la gama Que está mejor Pone condiciones en el conjunto de Brasil Paguet Marcando Trasante Ganó David Centro atrás para Paguet Se viene de frente Paguet Gol 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 Paguet Paguet Se pone con el conjunto de Brasil Paguet 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 Para Gede Que no logra Controlar del todo Pero apareció para Enventar Ese control Interfecto En francés En la puerta El área De derecha Bien girado El remate No logró sacar Guillermo Guillermo Reyes Y termina 17 minutos Del segundo tiempo Dándole la victoria parcial Al equipo de Ramón Eléctro Fon Fon Gracias.